Hoy queremos compartir los resultados de la primer prueba de manejo de la SuperSoco en la ciudad de Bogotá. Creo que ante todo debemos resaltar el diseño y la estética de este vehículo, lo cual es impecable y es un vehículo que ha sido diseñado de ceros para ser eléctrico. No es una motocicleta de gasolina transformada eléctrica, sino es un vehículo que nace de un proyecto de crowdfunding para generar un vehículo que se pueda adaptar a las condiciones de una ciudad. Por eso es que vemos su tamaño, su diseño, sus luces, su suspensión, sus frenos muy orientados a lo que es el manejo en una ciudad. Una facilidad increíble para moverse en el tráfico, nos permite cruzar muy rápidamente, muy fácilmente. Los frenos son muy eficientes, la aceleración también es muy importante para poder arrancar con el tráfico y que no tengamos ningún problema de seguridad. Además cuenta con luces 100% LED, faro delantero de luz día y luz noche, así como un stop trasero de 270 grados de visibilidad y direccionales también 100% LED que nos permiten tener un consumo mínimo en la utilización de las luces para aumentar la autonomía en cada recorrido y carga. El proyecto Super Soko ha sido posible gracias a Bemoto, fábrica de origen australiano que en conjunto con la fábrica de Honda en China decidió ensamblar y fabricar la Super Soko. Marca que se está lanzando a nivel mundial y llega a Colombia este año y esperamos que sea uno de los cambios y las renovaciones más importantes en la movilidad eléctrica para el país. Este vehículo definitivamente es diferente a todo lo que conocíamos anteriormente, básicamente por la combinación de componentes que tienen, comenzando por un motor Bosch de 1200W, el cual puede llegar a entregar entre 2000 y 2500W reales cuando se necesita. Este motor viene controlado por un dispositivo con tecnología FOC que lo hace muy eficiente y puede llegar a tener hasta un 90% de eficiencia en la transformación de la energía de la batería hacia el motor. La batería que tiene la Super Soko es una batería litio Panasonic de la mejor calidad que encontramos a nivel mundial, la cual nos ofrece 5 años de vida útil. Esto es un valor muy importante porque cuando compramos un vehículo eléctrico quizás hoy en día la preocupación más importante de los usuarios es ¿en cuánto tiempo voy a cambiar la batería? Con la Super Soko vamos a tener una vida útil de 5 años, lo cual me permite tener o garantizar la inversión que hacemos en este vehículo. Además de todo lo mencionado anteriormente, la Super Soko tiene una calidad muy importante comparado con todos los vehículos eléctricos existentes hasta el momento. Tiene la posibilidad de tener una batería extraíble, lo cual nos rompe esa gran barrera que teníamos en el país de todas aquellas personas que llegaban a su parqueadero y no tenían cómo encontrar una forma para cargar el vehículo eléctrico. Esta característica nos permite llegar a nuestra casa, a nuestra oficina, hacer una visita a un familiar o a cualquier sitio donde podamos inclusive cargar nuestro portátil y hacer la extracción de esa batería, llevarla al sitio donde nos encontremos y realizar la carga de esta batería en cualquier toma de 110 voltios a través del cargador o conversor de corriente que viene con la Super Soko. Definitivamente, esta característica la hace única y no solamente eso, sino que tiene la posibilidad de tener dos baterías simultáneas las cuales nos duplica automáticamente la autonomía nominal de una batería. Es decir, que los 60 kilómetros que nos permite entregar una batería podríamos llegar a tener los 120 kilómetros que nos podrían dar las dos baterías que se pueden instalar de manera simultánea en el vehículo. Para que ustedes puedan conocer de primera mano todo lo que dijimos de este vehículo y puedan sentirlo directamente manejándola los invitamos a que visiten nuestra página, se contacten con nosotros y programen lo antes posible un test drive de la Super Soko para que conozcan el futuro de la movilidad eléctrica en Colombia. Los dejamos para que disfruten de los últimos momentos del recorrido de la Super Soko en Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!